En plena ejecución se encuentra la obra de reposición del eje Avenida Balmaceda en el centro de San Antonio. Trabajos de mejoramiento que presentan un grado de avance de un 23% y estas estarían finalizadas a fines del mes de septiembre. En plena ejecución se encuentra la obra de reposición eje Avenida Balmaceda, centro de San Antonio. Los trabajos presentan un avance a la fecha de un 23%. El proyecto vial se estima quedará terminado a fines del mes de septiembre, por lo que el llamado a los sanantoninos es a la comprensión, entendiendo que estos trabajos son muy necesarios para la comunidad en general. Esta obra tiene un costo de inversión de más de 726 millones de pesos y consiste principalmente en la ejecución de la totalidad de los pavimentos, tanto de calzadas como de aceras, además de la confección de muros de contención, paisajismo, jardines y ductos subterráneos evacuadores de aguas lluvias. La obra está en franco desarrollo y previsto los plazos de término para fines de septiembre, comienzos de octubre, de tal manera que la comunidad pueda estar tranquila, que la obra a través de la dirección de obras, valga la redundancia, que es la unidad técnica, se está desarrollando sin contratiempo. Precisar que todos los aspectos de mitigación están previstos, de tal manera de poder dar tranquilidad y seguridad a la comunidad del entorno. Llevamos un 23% avance físico versus el 19% que debiésemos llevar, por lo tanto vamos un poquito más avanzado en este tema. A fines de septiembre en este momento estaríamos entregando la pavimentación completa, lo que sí es que proyectamos en un mes, un mes y medio más, que la gente ya pueda transitar por las nuevas calzadas para que las empiecen a ver ya pavimentadas. Este trabajo se suma a obras viales realizadas en la ciudad de San Antonio, como las de mejoramiento de las calles Pablo Neruda en Barrancas, proyecto vial que permite mejorar una de las rutas hacia el terminal marítimo. De esta manera el paso de autos y camiones que entran y salen por esta vía se torna actualmente mucho más expedito. ¡Gracias!